Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Los principales ejes tienen más que ver con la vinculación que vamos a empezar a tener a partir de su gestión con la universidad y la provincia. Así que bueno, me comentó, mejor dicho, que fue designada Diana Neri como coordinadora entre las universidades y la provincia, así que estuvimos avanzando un poco en algunos ejes que creemos que vamos a trabajar, acordamos una reunión en los primeros días de febrero con todo su equipo de gestión, ministerios, ministros, secretarios de Estado, junto con la universidad, como para que nosotros le podamos exponer todas las potencialidades que tenemos nosotros para ofrecer en el ejercicio de gestión que tiene que hacer para la provincia. Así que eso, en ese sentido, muy bueno. Después le manifesté también nuestra preocupación acerca de la prórroga del presupuesto nacional para el funcionamiento de la universidad y si bien eso no es mucho lo que se puede hacer porque eso es una resorte y decisión del gobierno nacional, digamos, sí también le manifesté algunos ítems o puntos que podrían afectarnos a nosotros que están en el DNU y en la ley ómnibus que se está tratando en este momento en el Parlamento y a partir de eso, bueno, me pidió que yo le mande un informe y él va a hablar con diputados y senadores que pertenecen a la provincia como para que apoyen iniciativas que, digamos, favorezcan al funcionamiento y al desarrollo de nuestra universidad y de la Universidad Comahue que está dentro del territorio. Así que estuvimos charlando todos estos puntos y me parece a mí que fue una muy buena reunión realmente. El objetivo siempre es trabajar en conjunto con el gobierno provincial en pos de sostener la estructura que no es chica, la universidad. Exactamente, la universidad contribuye no solamente en formación de profesionales sino también en creación de conocimiento, en creación de ciencia, en transferencia, en vinculación, en extensión y los recursos que aporta a la provincia no es solamente económico en términos de los presupuestos que nosotros solemos obtener de nación, sino también todo lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos, con apostar al desarrollo regional, así que sí, la charla rondó sobre eso. Gracias. 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 Gracias.